Las personas que padecen Parkinson sufren a menudo pérdidas de equilibrio, se quedan inmovilizadas o no se les entiende al hablar. Además, los familiares que cuidan a estos enfermos se desesperan ante la lentitud de estos en su vida diaria y no es de extrañar que en muchas ocasiones pierdan los papeles. Este será el argumento de nuestra cámara oculta. Para grabarla, necesitamos a una actriz que haga de cuidadora de una persona con Parkinson. Soy Teres, soy actriz y voy a interpretar a una cuidadora sin escrúpulos que trata muy mal a una señora con Parkinson a la que cuida. A ver qué pasa. Para esta cámara oculta, contamos con la colaboración de Pepa. Ella tiene 67 años y hace 11 años le diagnosticaron Parkinson. Pues en un principio dije, se ha confundido, porque yo normalmente pensaba que el Parkinson era con movimiento involuntario como lo que teníamos acostumbre de ver en la calle, pero yo no tenía movimiento involuntario, yo tenía lentitud, eso sí, lentitud y tendía a caminar deprisa y me iba a la derecha, siempre tropezando por la parte derecha con todo. En el trabajo todos los muros que había los llevaba yo por delante. Pero bueno, fue así como me lo diagnosticaron. Hoy quiere colaborar con nuestro programa porque piensa que hay mucha desinformación y la sociedad no sabe cómo actuar ante el Parkinson. Porque pienso que la sociedad no está preparada para nuestra enfermedad. Porque igual que yo, trabajando en un centro hospitalario, pensé que el Parkinson solamente era el movimiento involuntario. Ya en mí me demostró que solamente no era eso, sino que también era la rigidez muscular y lentitud. Quiero que la sociedad se entere. Que no nos tomen, algunos enfermos lo toman porque están ebrios, están borrachos. Entonces no es eso. Cuando nos caemos o nos balanceamos porque cuando te quedas bloqueado, si puedes, para caminar tienes que balancearte un poquito. Eso lo ven la gente en la calle y se quedan un poco como asombrados. Y hay gente muy mala. ¿Encontraremos hoy a gente buena que ayude a Pepa? Vamos a comprobarlo. Empezamos a grabar nuestra cámara oculta. Pepa y su supuesta cuidadora van a desayunar a una cafetería que hoy colabora con nosotros. La cuidadora, con muy malos modos, pregunta a Pepa qué quiere desayunar. Escúchame, ¿qué te vas a pedir? Pues un zumito no. ¿Un zumito no? Un café con leche descafeinado. ¿Un café con leche? De descafeinado. Pepa, allí te lo tiraste desde el lobarto, ¿vale? Pero hija, tú sabes que el Parkinson... ¿Qué te pasa? Que mi enfermedad Parkinson es así. Oh, la de la enfermedad del Parkinson. ¿Qué pasa? Pero el hambre no se te quita con el Parkinson, ¿verdad, corazón? Es que el hambre lo tienes que ver con el ambiente. Bueno, pues si no te mueves, con el Parkinson, o sea, no deberías de comer tanto, hija. La cuidadora no tiene ninguna paciencia con Pepa y parece que esta mesa en la que se encuentra un padre con su hija se da cuenta de la situación. ¿Se puede irse con la que es tu vida? ¿Qué piensa? ¿Es usted con el carro en la cabeza? ¿Qué piensa? ¿La estás cuidando? Es que no puedo aguantar la cosa. Hija, tu enfermedad es que es muy rara. Cuando quieres estás tranquila, cuando quieres estás nerviosa. De buenas a primeras estás nerviosa, que de buenas a primeras estás... Todo así, todo tranquilita, hija. ¿Tú te crees que yo no... Que yo sí quisiera... Podría controlar. No me entero. Que no lo puedo controlar, que no lo puedo controlar. Que no lo puedes controlar. Porque aparte eso es así. El señor de la mesa de al lado cada vez está más nervioso. Lo vamos a quitar de aquí. Lo vamos a quitar de aquí. Vamos a ver qué hacemos con la cucharita. A ver, a ver, a ver. Doña Pepita. ¿Usted cree que es normal el temblique que tiene, doña Pepa? ¿Y qué le hago? Y cuando la cuidadora protesta porque Pepa está haciendo mucho ruido con la cucharilla, el señor que ya no puede aguantar más, salta. Coño, si no puede moverlo ella, por lo modo de usted, si no se lo movemos nosotros. Pero está usted cuidándola, ¿no? ¿O no? Sí. Entonces, es que parece que está usted que le está estrobando. No, hombre, mire usted. Es que precisamente que la estoy cuidando, tengo que estar pendiente de ella y que... Pero sí, es que yo tengo un familiar que tiene Parkinson y sé lo que es eso. Y no es para decirle que a cada momento y ella no se puede mover o no puede moverse, entonces la ayuda a usted. Creo yo, vamos. No es por meterme, a mí no es meterme. Sí que puede, o sea, ella cuando quiere deja de temblar. Pero es que no es normal, no le eche a usted la bulla y lo que es eso debe que dice por ayudarle a usted. Creo que está usted puesta para eso, para ayudarla. Creo, no sé. Lo mismo me equivoco. Escúchame, tu hija no te tiene en su casa. Uy, la leche, me cago en la mano. Seguimos apretando la situación. A Pepa se le derrama el café y su cuidadora le dice que se levante ella por un trapo, para limpiar lo que ha manchado. Eres la macarena, decía Pepa. ¿Cómo reaccionarán el padre y la hija? Vamos a ver, ¿es mucha la cuidadora? Bueno, podría ayudar que no tiene por qué moverse la mujer sola. Y miren lo que ocurre a continuación. Mientras Pepa llega a la barra para pedir el trapo, esta señora, que estaba al otro lado de la cafetería, se acerca a hablar con la falsa cuidadora. Que trabaja en servicios sociales y me dedico a la... Que trabaja en servicios sociales y... Que trabaja en servicios sociales y... Que si es no, si bien, si es persona que cae, usted es responsable por un horario de esta persona que la está cajando. Me agacho, te lo hago. Y si esa persona se cae por la circunstancia que cae la cosa, ¿sabes usted? Es lo que usted tiene que entender. Pero que la responsable soy yo hasta un límite, ¿no? Hola, si usted le paga por cuidar a esta persona, en un horario, usted es responsable de esta persona. Pero si ella hace lo que hace queriendo, no me tengo yo que responsabilizar. Yo no la estoy obligando a que se levanta la barra. Si se levanta, usted tiene que acompañarla, porque si se cae, es que persona mayora, más que se caiga, se puede romper una cadera. ¿Que lo ha derramado ella con el tembleque? Vamos a ver, que ella ha derramado el cafelito con el tembleque y ella quiere ir por el... Es inconsciente, señora. Es inconsciente, no está viendo la señora. Ella está muy bien, ella lo que tiene es Parkinson. Disculpadme, pero esto es lo que ella quiere conseguir, llamar la atención. Y que todo el mundo esté pendiente de ella. Pero si no ha llamado la atención, es lo mismo que yo le he dicho, que le ha dicho ella. Si le están pagando a usted por cuidarla, pues échale usted el azúcar, échale el... Que no, pues le ríe usted, pero lo que no puede ser es decirle, patiqueta ya, y no te va, que esto que lo hace. Es que yo llevo tordita con ella, ¿eh? Es que no nos va a ver. Si no quiere, un poquito, usted le pone otra, que hay mucho paro. Es lo que le estoy diciendo. La señora, que trabaja en Asuntos Sociales, vuelve a su mesa. Y nosotros pedimos a la actriz que hace de cuidadora, que recoja y se lleve a Pepa a su casa, sin terminar su desayuno. Ya sabes lo que te digo, Pepa, que a mí se me ha quitado las ganas de desayunar. Vamos a pedirle el desayuno para llevar y comemos en casa. Venga, vámonos, doña Pepa, vámonos. La madre quiere dejar de desayunar a la mujer. Vamos a desayunar en casa y así nos forma lo que está formando aquí. Venga, deja el pechillito, con razón. Finalmente, Pepa y la cuidadora se marchan de la cafetería. Nosotros salimos para decirle a las personas que han intervenido que acaban de vivir una cámara oculta. ¡Ay! Y ahora te viene abajo. Uy, es que hay forma de tratarla. Son casos reales, son casos que ocurren. Nosotros lo que hacemos es recrear lo que sale en las noticias, lo que le pasa a muchas personas y lo hacemos... Oye, si yo veo el programa me quería... ¡Ah, tú ves el programa! Y yo me quería... ¿Y entonces sabes lo que hacemos y por qué lo hacemos? Sí, sí, sí. Y ganar. Tú te has enfrentado a esta chica, eso es cierto, pero no has conseguido... Que va y me ha dado hasta coraje que se vaya. Digo, coño, que se va sin desayunar. ¿Cómo se llama usted, no ha dicho? Antonio. Antonio. Gracias por intervenir de la manera que ha podido, pero realmente habría que darle un girito más para que estas situaciones no se repitan. Porque esta señora está cuidadora, falsa, cuidadora. Y dice, cobre, pide el teléfono, digo. Me creía que ibas a ir a decirle algo. Y dice, tendría que haberle cogido el teléfono. Y digo, bueno, pues ve y cógeselo. Es complicado reaccionar en estas situaciones. Se ve muy bien desde la pantalla, ya desde donde lo estábamos viendo nosotros, pero es muy violento y es muy complicado. Bueno, te lo encuentras de difícil, la verdad. Claro que sí. Pues muchísimas gracias a los dos. Gracias. Ahora, queremos que se fijen en la reacción que viene a continuación. Mientras esperan el desayuno, Pepa coge su móvil para llamar a su hija. Le voy a mandar un mensaje a mi hija, ¿vale? ¿A tu hija para qué? No va a pedir cómo estaba. Que no molesta a su hija que su hija está trabajando. Va a tener que molestarla usted a cualquier hora que... La supuesta cuidadora sigue tratándola de muy malos modos. Y esta chica morena se da cuenta y no le quita ojo a las actrices. Peppa intenta mandar un mensaje a su hija y miren qué hace la chica morena que está muy pendiente. La chica morena se levanta para ayudar a Pepa. ¿Cómo empezamos las cosas? No, porque le doy besito, ¿no? No te doy besito. No, no te doy besito. Ni yo se lo voy a dar a ella. Pero yo qué sé, un poquito de más tacto que lo que quiere es ir a mandarle un mensaje a su hija, ¿no? Tú tienes que estar 24 horas con ella para saber lo que es el Parkinson. Que 24 horas con ella cansa mucho el corazón. Bueno, y a mí me cansa bien trabajar, aguanta mi madre, pero es que eso es así, mi hermana, eso es ley de vida. Y si te están pagando para eso, lo vas a ver más que no te debes. Yo, 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 es que estoy, el WhatsApp me he puesto trabajo, me escribí. Usted no se preocupe, si no nos mandamos un WhatsApp, la llamamos a su hija. La chica se vuelve a su mesa y nosotros pedimos a Pepa que intente echarse el café. Pepi, estás haciendo genial, ahora por el café. La señora rubia se da cuenta de las dificultades que tiene Pepa y miren lo que hace. Se levanta para ayudar a Pepa, mientras la supuesta cuidadora sigue ignorándola y más pendiente de su móvil que de los cuidados de Pepa. Ya había conseguido abrirlo, muchas gracias. Por el pulso. Usted tranquila. Pero es que tengo para el gusto. Eso es muy malo, mi alma, pero bueno. Y tan malo que lo es. Y no todas las piernas. ¿Cómo lo va a hacer queriendo, mujer? La señora rubia echa el café a Pepa y la chica morena vuelve a encararse con la actriz que hace de cuidadora. Pero digo yo una cosa, si usted está cuidando, tú te tendrás que asomortar a lo que ella te diga, ¿no? Pero me pone muy nerviosa, me pone muy nerviosa. Dios no quiera que le pase a usted o a su madre, ¿no? ¿A ti te gustaría que su madre le haya cuidado a una persona como la actitud que está teniendo usted? Pedimos a la actriz que hace de cuidadora que se marche de la escena. Levántate, Tere, levántate al cuarto baño, lo que sea. La chica morena se levanta y miren qué le pregunta a Pepa. ¿Usted tiene el teléfono de su hija? ¿Usted me lo da? ¿Llaman a su hija? La chica morena quiere hablar con la hija de Pepa para denunciar el trato que recibe por parte de la cuidadora. ¿Dónde tiene el teléfono? Ahí dentro, aquí, ahí, ahí. Lo he echado fuerte, no sé si está. Y mi hija está en la Cristina, pero usted, el teléfono, el teléfono, aquí, el teléfono, sí. Y se llama Cristina, esta, esta. ¿Esta? Esta mía. ¿La llamamos? Sí, por favor. Le voy a decir que usted está aquí. ¿Su hija dónde está? ¿Trabajando? ¿Trabajando? Sí. Bueno, pues yo le voy a decir que usted está aquí. Estoy desayunando con la cuidadora. La chica marca el teléfono de la supuesta hija de Pepa, pero quien coge el móvil es nuestra compañera Cristina. ¿Diga? ¿Cristina? Sí. Hola, mira, soy, mira, yo me llamo a Loha, soy una chica que estoy aquí en un bar, se desayunando y está aquí su madre. ¿Pero le ha pasado algo que esté el número de mi madre? Sí, sí, estoy hablando, está aquí conmigo, no se preocupe, está tranquila. Lo que pasa es que ella está un poco nerviosa porque la cuidadora que está aquí, pues la tratamos fatal. Y ella dice que no quiere... Pero un momentito, un momentito, no puede ser si la cuidadora es lindísima. Ella trata a mi madre con muchísimo cariño siempre que la veo y eso. Pues a mí me va a perdonar, pero tendrá otra cara porque así está demostrando que no, bajo. Pero, ¿qué le está haciendo? ¿Qué le está haciendo? Bueno, ahora mismo que se ha ido al cuarto de baño, pero le ha derramado un poquito de azúcar, está diciendo que todo lo derrama, que la está queriendo, hasta que le ha mandado un WhatsApp y ha dicho que ya no sabe, que es un golpe, que tú no le echas cuenta. Uy, pues me extraña. Pues te amo más que nada porque veo a su madre muy apurada, ¿verdad? Que yo le he dicho que se tranquilice, pero la veo demasiado apurada. Es que mi madre tiene Parkinson. Sí, sí, no lo ha dicho. Y le he dado yo incluso una cañita para que se tome el café porque es que ella está sentada con una actitud horrorosa. Pues mira... Y es que a su madre era todo demasiado guía. Yo en llegar tardo, vamos, dejo aquí una encargada en la tienda y tardo 10 minutos más no tardo. Yo ahora me muevo para aquí hasta que usted no llegue. La chica morena ha puesto al tanto de la situación a la supuesta hija de Pepa y no se moverá de la cafetería hasta que ella llegue. Pedimos a la actriz que hace de cuidadora que vuelva a la escena. Mira, Pepa, ¿qué me han llamado? Del podólogo, que nos tenemos que ir. Que tengo cita ahora y no puedo anularlo más tarde, ¿vale? Que su hija viene ahora para acá. ¿Cómo? Que su hija viene para acá. Si su hija está trabajando, vamos a venir para acá. No, no, que ya hablaba yo con su hija. Ya hablaba con ella, con Cristina, ¿no es? Cristina, sí. ¿Y usted para qué habla con su hija? Porque yo soy libre de hacer lo que quiera y le he llamado. Y he llamado a su hija porque no es manera de tratar como tú estás tratando a ella. No, no. Venga, vámonos. No, no, no. No se va a ir porque su hija va a venir aquí porque yo le he dicho que me voy a quedar aquí. Y nos estamos quedando, vamos, nos vamos a quedar siempre. Sí, pero la que está cuidando soy yo y yo me voy. Usted se queda ahí esperándose usted, se queda esperando que venga la hija porque la hija vive si no la llamo otra vez. No, no, no. Venga, vamos a ir a la torpedía. Vámonos. No, no, usted no está allá. ¿Usted ha visto el teléfono otra vez? ¿Usted no se va? ¿Usted cómo se llama? Yo Pepa. Pepa, yo me llamo a Roa, Pepa. ¿Usted no se va a ir? Porque su hija ha venido y yo no me voy a quedar como mentirosa porque su hija va a venir. Claro, pero su hija va a venir, pues que a mí me extraña que su hija vaya a venir. ¿Usted no puede llamar otra vez? La chica morena le vuelve a plantar cara a nuestra actriz y coge de nuevo el teléfono para llamar a la hija. Nosotros salimos para decirle que es una persona maravillosa. ¿Pero usted quién es para llamar por teléfono? ¿Cómo? Tú te llamas a Roa y eres una persona maravillosa. Estoy muy nerviosa ahora mismo. ¿Qué estoy nerviosa yo? Es que la he visto primeramente la actitud de ella. O sea, la actitud cuando ha llegado y se ha sentado y se ha tirado, yo me he sentido, digo, pero bueno, esa actitud, mi madre no, mi madre no es mayor, pero yo qué sé, dentro de unos años a lo mejor tienen que cuidarla. Y si tú cuidas a tu madre y la tratas, o sea, dejas a encargar a una persona responsable de tu madre porque tienes que trabajar, porque yo el día de mañana soy hija única y tengo que trabajar y la tengo que dejar con una persona. Y la tratas así. O sea, ha sentido la culpable. No sé, me he sentido, además me ha dado mucha lástima. La mujer muy nerviosa, muy, vamos, súper bien y ella no ha hecho y tú, vamos, yo no le he pegado de milagro. Además, a Roa, ha sido muy guay porque al principio ya te has levantado enseguida y te has acercado a ella. Porque la veía con el WhatsApp. Y tu madre también, que si una pajita, que si el azúcar, que si todo. Porque la he visto con el WhatsApp que le ha dicho, tú sabes mantener el WhatsApp y nada, bueno, pues yo le ayudo si no sabes entender el WhatsApp, no pasa nada. El WhatsApp hoy en día las personas tan mayores hay gente que no lo entiende y se ayuda a una persona mayor y punto. Pepi, ¿cómo has vivido tú esta situación con esta chica? Pues la verdad es que me ha dado mucha fuerza para seguir luchando y demostrar al mundo que los Parkinson somos personas y tenemos el mismo derecho a tener el trato de antes. El temblor, la rigidez muscular, que es la que yo padezco más. El que esté, es que parece que estás borracho, pero que no lo estás y que te toman por borracho. No puede ser, no puede ser. Tiene que ser gente con corazón como ella. A Roa, no has dudado en coger el teléfono, en llamar a la hija, en plantarle cara, en ayudarle y en preocuparte por ella sobre todo. Eres simplemente maravillosa. Muchísimas gracias, A Roa. Gracias. Gracias. Gracias.